El kit de herramientas Barali viene en una caja de cartón reciclable, el cual te recomendamos seguir usando para su conservación. En el interior podrás encontrar una regla T, una regla L o escuadra, un marcador de esquinas, un molde para bloc de notas personalizados, un molde para calendarios de escritorio, un marcador para ojillos u orificios. Seis reglas de diferentes grosores que de igual manera te servirán para hacer separaciones. Las reglas de encuadernación te servirán para alinear y mantener las separaciones correctas entre todos los elementos de tu proyecto. Descubre la gran variedad de proyectos que puedes realizar con el kit de herramientas de encuadernación Barali.